En un nuevo video, ven, ven Cullito, ven Aquí está, aquí está el Cullo Bueno, ahí está el lente, ahí está el lente, saluda Saluda Ok, el Cullo ya se quiere ir, adiós, adiós Cullito Y los juegos que vamos Pónganme en los comentarios, por favor, chicos ¿Qué juegos quieren ver en el canal? El primero es este Plantas contra zombies guarden También, no sé si quieran en el canal Ok, chicos, algunos capítulos de este Tercero, es uno que les encanta mucho, es GTA V GTA V, bueno, no sé de qué grabar, pero Si me ayudan un poquito en los comentarios En ponerme, por ejemplo, ¿qué quieren que grabe? ¿Cosas graciosas o algo? ¿Ok, chicos? GTA V Ok El siguiente es Dragon Balls 1 verse No sé si quieran en el nuevo este canal Ya sé que intenté grabar la serie, pero no salí muy bien Me lo silenciaron Me lo silenciaron Ok, eso no fue lo que pasó Y por eso es que fue a la vida Ok, este juego está muy padre Créanme que lo puedo volver a reponer No sé por qué me lo silenciaron Sí sé, sí sé, le puse derechos de autor Ok, chicos, me lo silencié yo mismo Qué tonto Ok, no sé si quieren pantallas con este En verdad, están muy buenas El siguiente es Halo 4 Que no sé si lo quieren en el canal ¿Verdad? Yo no sé, partidas Luchas, no sé Yo no soy muy bueno en este Créanme que El siguiente es Deportes Para que vean al menos un capítulo de este Si lo quieren Ay, Cuyito, Cuyito, Cuyito Ok Si lo quieren, este en el canal Ok El siguiente es The Art Racing Que no sé si les guste, chicos No sé Zombi o algo Andar por la ciudad Estar golpeando zombies Ok El siguiente es Como ven Incustice Te lo subí hace un rato en el canal Ok Así que no sé si lo quieren de nuevo Ay, no, no lo queremos De la Ojo Ok Ok Tengo más discos Espérenme Tengo minutos Un saludo Chicos Dejadles Digo rápido Cuáles son Es Minecraft Ok Lo ando haciendo rápido Porque La cámara de la pila No es suficiente Ok Así que voy a traer el cargador Espérenme Mi negras Mi negras Ahorita lo vuelvo a explicar De qué es Ok Chicos Ok Nosotros Ok 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 Espérenme, chicos, en serio Espérenme Y ahorita no van a ver nada Es normal Bueno, ven aquí, cuyo, ¿dónde vas? Ok, espérenme ¿Este cuyo es carnívoro? ¿El cuyo es carnívoro? ¿Perdad que sí? ¿Perdad que sí? El cuyo es carnívoro ¿Quién no lo sabe? Ok, ok, cuyito A ver, ven aquí, ven aquí, ven aquí Voy a poner aquí mientras Ok, chicos Él, dije Minecraft Ok, chicos El verdadero, me quedé Minecraft Lo que podríamos hacer es intentar hacer unos juegos de alambre nosotros De los que más podamos Invitar gente que tenga Xbox Hola, no sé A los que estén viendo este video No sé si tengan Xbox 360 No me voy a conectar con los de Play 4 ni nada Ok, porque no tengo Play 4 No tengo más que puro Xbox Ok, chicos Para los de Xbox Los que quieran jugar mis juegos de alambre Con gusto Les explicaré En la descripción abajo del video Pongan si si Minecraft Ok Y chicos Pónganme si tienen Xbox Y cómo se llama Para buscarlos yo Específicamente Buscarlos Y agregarlos En el video Ok Díganme los Primeros que me envíen los mensajes Que quieran salir en el video Yo me llamo Para quien no sepa Y a el 609 Ok, chicos Y el tercero es Es de Kinect Es de Kinect Star Wars Trek Ok Es un video Padre Pero no muy padre Ok Ok, chicos Ya se lo que se refiere Ya sé Ok El siguiente es Mass Effect Mass Effect Ok, chicos Mass Effect Mass Effect Más Effect Porque es F F F Secundar Ok Más Effect Es Está padre Está padre el modo historia Pero en verdad Que a mí me ha dado una hueva Porque Lo que he encontrado No ha decido mucho Y como que no le entiendo Más o menos a este Pero Ok Mass Effect Si lo quieren Ok El siguiente Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón El siguiente es Assassinic Revolution Es un juego que a mí me ha encantado En serio Sus técnicas de ataque Todo Me ha encantado Ok El siguiente Y no se los recomiendo Para nada Es este Es muy aburrido Es muy aburrido Muy aburrido No me gustó Lo único que me gustó Fue Que se puede agarrar zombies en la red El único Ok Lo demás no me gustó nada Lo siguiente Pues de Kine Quien quiere verme con mi prima Jugar Este fabuloso juego Que Son de varios personajes Puede ser Cualquiera de estos Como ven en la pantalla Puede ser Cash Cualquiera Raton Se los recomiendo También Así chicos Ya estamos llegando Al final del video Y les muestro más discos No son todos A Chihuahuas Que vengas El Cuiro El Cuiro no quiere venir Y para quien quiera ver Juegos de animación Está este juego que es de un títere A mí también me ha gustado este juego Es de Kinect Es un juego de un títere Que mata a todos los demonios Que se le vengan en su camino Ok chicos Muy bueno Y al final Va a aparecer nuestra cara Y queriéndonos matar este tipo Ok Ahí va a salir del escenario Y vamos por él Va a salir mi foto Este es un juego de aventura No sé si quieran ver Algunos de estos Y este no por favor Este no porque me avergüenza Hacer ejercicio De toda la gente Por favor Este no Este no Este no Por favor chicos Tengan piedad de mí Este no Por favor Por favor Por favor chicos Este no Este no Porque Me descansa mucho Y en serio Que voy a caer para abajo Ok Chicos En serio Este no Este no Este es muy aburrido No este está peor Créanme No quiero verme sufrir Ok Ok chicos Este ha sido todo el video De hoy No cuyo tienes que salir Tienes que salir Ok este ha sido todo el video de hoy También subiré a continuación Videos de mi cuyo Que como lo quieren ver Jugar con él No sé Lo que ustedes quieran Con mis videos de mi cuyo En serio Me costó 90 pesos Quien quiera saber más información de él Por favor Dele Por favor Un like Al menos Ok chicos Un like a este video Si quien quiera ver Que es lo que hago Para alimentarlo Y todo Que tengo un cuyo Ok Ay ay Deja de morderme Ok Y ya termina Este video de hoy Espero que les haya gustado De hecho Esto no es lo que hago Chicos Pero si lo ven Si ven esto No No es lo que hago No es lo que hago Esto nada más Es para informar Ok chicos Lo que ustedes quieran Me estoy llorando